¡Hola amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y en esta ocasión pues les traigo las notas, detalles del parche de cambios que se hicieron, esta actualización de ayer, antier, dependiendo cuando mires este video, esta actualización del pase de batalla y todo lo que trae, vamos a ver. Ha llegado una nueva temporada, con el viene el químico, un nuevo pase de batalla, ajustes de equilibrio, mejoras de la interfaz de usuario y numerosas correcciones de errores. Indica comentarios de la comunidad, gracias por enviar informes de errores. Las repeticiones anteriores a la 1.1.44 son incompatibles con esta versión, o sea que después de actualizarse, una repetición de una partida de un modo de juego que tú quieras ver, anterior a la actualización ya no se va a poder. De hecho te va a aparecer esta pantalla, indicando claramente que esa repetición es de la versión anterior y que ya no se puede ver. Las nuevas características, el Chemist Battle Pass, viene con nuevas recompensas y mejoras. El comandante de la alianza cambiará automáticamente al siguiente jugador con mejor clasificado, si el comandante no ha iniciado sesión durante 30 días. O sea que si no eres constante, si no juegas ni nada, eres relevado y el líder se lo pasan a otro automáticamente, si no te conectas en 30 días. Los comandantes de alianza ahora pueden transferir la propiedad a otro miembro a través del menú de administrar miembros. Esto sirve también para, si tú eres líder y ya no vas a jugar o no quieres ser líder, te vas a cambiar, le puedes pasar el líder a otro miembro, para que no tengas que deshacerte del grupo, del clan, para que me entiendas de la alianza. Así no se pierde el progreso y alguien más se lo queda. Se mejoró el rendimiento de la interfaz de usuario. Se agregaron nuevas animaciones de transición para la mayoría de menús de pantalla. La verdad yo no noto mucha diferencia porque antes cuando tú entrabas a ver tus tropas, a ver tus habilidades de comandante, a ver tus accesorios, los recursos que tenías, se quedaba trabado un segundo y luego ya cargaba. Y ahora entra, pero el mismo segundo que tarda, tarda en cargar todo en puro popping. Van apareciendo las cosas de una por una. O sea, sí pero no. Lo único que yo noté de mejoría es que mi celular tiene 2 GB de RAM. Ahora puedo, no siempre, pero la mayoría de las veces, ahora puedo salir del juego, hacer la ventana chica y volver a entrar y sigue el juego cargado. Eso, sí, el rendimiento del juego como tal, sí lo mejoraron. Pero las interfaces, realmente no mucho. Un 20% más o menos. Es lo que yo noto de diferencia. Con un celular de gama baja. Se agregaron sugerencias de herramientas descriptivas a las recompensas de fanfarria de divisas. Esto realmente no sé a qué se refiere. Pero si alguien sabe, lo pueden poner en los comentarios porque yo realmente no entiendo qué significa fanfarria. Gráfico de color de ejército actualizado. Esto sí sé que es. Eso es para cuando tú cliqueas en tu nombre donde está tu nivel con tu nombre y cambias el color de los soldaditos. Ahora se ve un poco diferente los colores. Te dice de qué color es el sombrero y qué color es el uniforme. Aunque sinceramente esperábamos que fuera más como el de Gunsup de Play 4. Que tú podías elegir el color del uniforme y el color del sombrero. Así podías hacer las combinaciones que tú quisieras. Eso sí estaba bien. Este juego, aunque tiene mejores posibilidades, las desaprovechan mucho. Se cambió el texto de victoria y derrota al final de la batalla por puntuación. Así se ve ahora. Yo le hubiera puesto calificación o estrellas. Bueno, vamos con el siguiente. Menú de pase de batalla actualizado. Los temas básicos y el color del ejército se pueden previsualizar en el pase de batalla tocándolos. Se agregó el ícono de disponibilidad limitada y la información sobre herramientas a las ventanas emergentes de información del artículo. Esto realmente, yo no noté ningún cambio diferente ni en la tienda, ni cuando ganas una batalla te dan recompensas en nada. Si ustedes saben, pónganlo en los comentarios para también yo saber y que los demás vean. Bueno, vamos con el siguiente que es ajustes de saldo. El pico de dificultad en la progresión del juego tardío se reducirá considerablemente. Escalado ajustado para casi todo el contenido para reducir la discrepancia de potencia en niveles de potencia altos. Con eso de escalado, no sé si se refiere a las texturas, porque a veces cuando yo, por ejemplo, que tengo el minigun y lo uso mucho, cuando tengo muchos minigun en pantalla y todos disparan al mismo tiempo con el fuego centrado, se va a 15 fotogramas, a 20 fotogramas por segundo. Y yo creo que a lo mejor tiene que ver algo con eso, porque el rendimiento del juego tiene que, o sea, si lo mejoraron un poquito. Tal vez sea eso, tal vez no, realmente no sé y si saben, pónganlo en los comentarios. Ahora vamos con lo importante. Rondas infinitas, funcionaba demasiado bien en unidades de un solo disparo. Está un poquito mal traducido, pero en cuestión, en resumen, dice que el lanzacohetes, antidisturbios y granadero, el básico, el primerito que te dan, ya no pueden usar rondas infinitas o munición infinita. Escala de probabilidad de 0.2 a 0.1 y escala de porcentaje de relleno, lo que te rellena el cargador, de 0.1 a 0.5. Así que básicamente lo redujeron a la mitad. Igual aquí en pantalla estoy poniendo el antes y el ahora de la ventaja que yo tenía. De hecho, algo similar pasó hace mucho con la ventaja de la medalla de voluntario. Y aquí están viendo la diferencia de cómo estaba al principio y luego cómo la nerfearon. O sea, más del doble de nivel y ni siquiera funciona igual. Vamos con el que sigue. Se redujeron los engendros de sacos de arena en 1 o 2 según el nivel de tienda. Y enfriamiento de regeneración de tienda base, o sea, al nivel 1, la tienda de campaña de 30 segundos se subió a 34. Y el daño de este se redujo de 88 base al nivel 1 a 50 base siendo el nivel 1. De hecho, si se nota un buen la diferencia de daño. Aquí arriba le voy a poner antes al nivel 7, al nivel 8 y después de la actualización. Siendo nivel 8 tiene menos daño que el nivel 7 de la actualización pasada. Con este yo creo que sí se les pasó un poquito la mano, o sea, de 178 a 104 al nivel 8. Del nivel 8 anterior a este le bajaron 74 puntos de daño. Y no me había fijado, si le das para atrás, fíjate, le bajaron un poquito la salud también. Bueno, ahora nos toca hablar del antidisturbios. Dice, las abrumadoras capacidades defensivas del Riot se ha reducido. Antidisturbios, enfriamiento de generación de tienda base, o sea, al nivel 1. Una tienda de nivel 1 de 30 segundos, de cada 30 segundos salía 1 o 2 soldaditos. Ahora sale cada 40 segundos. Y se redujeron los engendros de sacos de arena en 1 o 2 según el nivel de tienda. Si antes cada tienda te daba 3 o 4, creo que te daba 3, ahora me va a dar 2. Porque yo las tengo como al 7 o al 8. Enfriamiento de aparición de batalla. De 4 segundos a 5 segundos. Eso es cuando tú juegas una Riot, tú atacas una base. Cuando tú sacas tus tropas del camioncito para ir a atacar, puedes sacar uno en vez de cada 4 segundos, ahora cada 5 segundos. La resistencia tóxica del antidisturbio se redujo de menos 100% a menos 200%. ¿Qué quiere decir esto? Te lo explico fácil. El químico hace 30 de daño por segundo. Entonces, como el antidisturbios tiene menos el 100% de resistencia, esos 30 de daño por segundo se convierten en 60 de daño por segundo. Ok, esto ahora ponle que lo aumentaron a menos 200%, o sea que le hace 90 de daño por segundo. Una brutalidad. El químico va a ser el counter del antidisturbio. Aquí no lo explico bien en inglés, pero igual este lo pueden saltar. Es que no sé si pueda activar los subtítulos en inglés. Si se puede, qué bueno. Si no, pues no sabría cómo explicarlo en inglés, la verdad. No sé mucho. Sé lo básico. Bueno, vamos con el siguiente cambio de la actualización. Que en esta ocasión le toca al coronel. Dice, el coronel ya no apuntará a unidades de asalto con su habilidad. Como están viendo en la imagen, solo es una captura. Pero yo hice varias pruebas. Una con puros soldaditos de asalto que en ningún momento me los marcó como objetivo. Y en otra utilicé pues normal a todos. Y estuve observando que tampoco me marcó nunca a ningún soldado de asalto. Solo a cualquier otro. Antidisturbios, minigun, a cualquier otro. Pero a los de asalto en ningún momento me los marcó como objetivo. También le redujeron el enfriamiento de las tiendas de campaña. La regeneración. Una tienda de campaña al nivel 1 con la unidad de coronel puesta. Antes salía cada 30 segundos un soldadito. Bueno, ahora sale cada 36 segundos. No es una gran diferencia, pero ya todo combinado. El antidisturbios. Hay muchas bases que tienen minigun, antidisturbios y coronel. Y también usan tiradores. Bueno, ya todo combinado. El nerfeo, pues ya esas bases ya no son tan fuertes. Y en esta ocasión le toca a la sargento. Que le reducieron el tiempo de enfriamiento de reaparición en batalla. Cuando yo ataco a una base. Antes podía sacar una cada 20 segundos. Y ahora es cada 16 segundos. Obviamente, ahí están viendo la comparación. Y a mí me sale menos porque ella tiene una habilidad que la puede subir y tarda menos en salir. Y por eso a mí me marca de... Antes la tenía a 15. Y ahora pues me sale a 12. Cada 12 segundos. Lo siguiente es. Será más difícil matar instantáneamente a los camiones de transporte con trampas. Porque le aumentaron el daño, la resistencia. Aumento de la resistencia al fuego de camión de transporte. De menos 100% que le hacía el doble daño. Ahora es resistencia del 20%. O sea, si el fuego le hace 20% menos daño. Y la resistencia explosiva del camión. De menos 100%. Si un explosivo le hacía 500. Antes le hacía pues 1000, el doble. Ahora no se redujo a cero. Si el daño va a ser 500, le va a ser 500. Lo normal. Lo único que no nerfearon fue el daño balístico. ¿A qué me refiero con esto? Que... A ver si lo puedo poner aquí en pantalla. Lo están viendo. Si no es porque no lo puse. Pero el ataque aéreo le hace un chingo de daño. Un chingo de daño. Esa prueba la hice a las 3.10 de la mañana. El día que se abrieron... La noche que se abrieron los servidores. Estuve haciendo pruebas. Y eso no lo nerfearon. El siguiente dice. Hizo que pulmones de hierro prevengan el estado de envenenamiento. Me imagino que por el gas. El detalle es que aquí no hay pulmones de hierro. Esa ventaja es del Play 4. Del Guns Up de Play 4. Esa que están viendo en pantalla. Y hace que... Los soldaditos... No tengan pánico por fuego. Ya que en Play 4 el fuego está muy roto. Se paralizan los muñequitos. Y no disparan. No hacen nada. Y el gas lacrimógeno pues también los paraliza. No los mata. Pero los paraliza por el... Porque es gas lacrimógeno. Y esa ventaja pues hace que sean inmunes al fuego. Y al... El fuego les hace daño. Pero no los paraliza. Y el humo... Pues ya no los paraliza. Y aquí me imagino que solo va a funcionar con el... Con el gas. Con el gas tóxico. Lo siguiente es radio reducido del cono de falla del vehículo blindado. Me imagino que del blindado ligero. O del nuevo ligero que van a meter. Que está entre... Entre el camioncito. Y el blindado ligero. Entre el jeep y el blindado ligero. Que aún no sé cómo se llama. Cambios en el emparejamiento. Se eliminaron las bases de desarrollo del emparejamiento. En niveles más altos. Lo que quiere decir que esas bases que tenían... Por ejemplo yo era... Yo soy nivel 8. Me tocaba contra bases de nivel 8 y nivel 9. Pero... Yo por ser... De centro de mando nivel 8. Solo puedo tener dos tiendas de campaña. Entonces había... Había bases... De nivel 8 que tenían... Tres tiendas de campaña. Y esas bases... No estaban rotas. Pero... O sea está mal que tengan... Más tiendas de campaña que... Que tú que eres un jugador. De aquí lo que sigue ya es puro corrección de errores. Se corrigió un error que hacía que las unidades del jugador... Nunca se escalonaran. Se corrigió el cambio de texto de la habilidad del sargento al equipar cierto equipo. El equipo nunca modificaba las estadísticas de Laura. Recompensa mejorada del pase de batalla que afirma tener elementos correctamente. Porque ya ves que a mi no me dieron los beneficios extra del pase de batalla anterior. Se corrigió la... Se corrigió que la colección segura reclamar todo del pase de batalla y los resúmenes de recompensas fueran incorrectos. Se corrigió el botón atrás del dispositivo que seleccionaba la opción reclamar todo cuando se usaba en el cuadro de diálogo de confirmación. Reclamar todo para misiones y o recompensas del pase de batalla se corrigieron las barras de progreso de la misión que comenzaban en el nivel de llenado incorrecto. Se corrigieron múltiples recompensas transparentes que se mostraban en misiones completadas. Se corrigieron las misiones sobrevive X oleadas, repeticiones fijas que daban el progreso hacia misiones para jugar modos de juego o desafíos. Se corrigió el caso en el que algunas batallas desaparecían del historial de batallas de ataque. Se solucionó el problema por el cual el oro y las municiones obtenidas en modos de juego o desafío no se mostraban en la interfaz de usuario del historial de batalla. Se solucionó un problema con los cálculos de valor de la recompensa. Pedido fijo de miembro de Allianz Management. Se corrigió el mensaje de retiro de alianza que aparecía al cerrar sesión en una cuenta e iniciar sesión con una diferente. Se corrigieron las ligas que mostraban información obsoleta después de cambiar de usuario. Se corrigieron las transiciones de menú que se sincronizaban incorrectamente lo que resultó en una interfaz de usuario superpuesta. Se corrigió el desglose del equipo cuando se accedía desde el menú de loadout. Cuando un estado de interfaz de usuario incorrecto. Se corrigió el desglose del equipo. Esto ya son puras corrección de errores menores. Ya la verdad nada importante. A partir de aquí ya le voy a dar rápido. Pueden pausar en cualquier momento para que lean. Realmente nada importante. Bugs de la versión pasada. Pero pues ya metieron nuevos bugs. Así que no vale que eso. Llegaste hasta aquí. Solo espero que dejes tu like. Te suscribas. Y nos vemos hasta el próximo video. Ahí se ven.